Parece que ahora el pueblo uruguayo siente esta misma persecución que sentimos nosotros en algún momento. Vamos a hablar con Edgardo Bujiano, periodista, está en Montevideo como colega uruguayo, para que nos cuente cómo están viviendo ellos la pérdida irreparable de su máximo referente, su mejor jugador de Luis Suárez, estamos hablando. Edgardo, buenas tardes, Claudio Albarenque, Santi Russo y Leandro Illia desde Buenos Aires, te estamos saludando, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, ¿cómo están? El saludo para los tres y para la gente del Plataire. Y acá realmente fue un mazazo, la gente está indignada, molesta, porque una cosa es una sanción y otra ya una persecución, que es como se ha tomado esto, porque pasa más allá de los partidos que le den, uno se acuerda de aquel codazo en el 94, que le dieron siete partidos al jugador italiano, un montón de cosas, pero ya el hecho de los cuatro meses y el no poder tener acciones administrativas, lo que todavía no se sabe si le corta o no el pase a Luis, a Barcelona, del que se está hablando en este momento, cuatro meses sin poder pisar una cancha, no lo hacen con los barras bravas, digo. Elgardo, la reacción obviamente hay distintas miradas, algunos consideran que es desmedida la persecución, pero digo, ustedes como periodistas uruguayos que ya han tenido oportunidad, ¿han podido hablar con Suárez por qué tiene este tipo de reacciones? ¿Por qué se maneja de este modo dentro del campo de juego? Que realmente a mí, y lo digo con respeto, me parece de una irresponsabilidad absoluta, porque deja a Uruguay sin su máxima estresa, digo, esto no es de un jugador profesional, ¿qué dice él al respecto? No, mirá, él normalmente no ha hablado de este tema, ha estado, sí, en algún momento en manos de psicólogos, él fuera de la cancha es un tipo correctísimo, tiene una familia bárbara, y te lo puedo decir con propiedad, porque además se crió acá en el barrio donde yo vivo, entonces tiene, lo conozco muy bien, y no ha tenido nunca ese tipo de problemas, eso le ha dado dentro de la cancha, es como que la adrenalina lo lleva a cometer ese tipo de errores, que lo cometió, que no hay ninguna duda que lo cometió, que ya tampoco es la primera vez, pero que acá lo que se siente es como que la FIFA, con un jugador donde en el Mundial no tiene antecedentes, porque si vos me decís, esto es otro antecedente con respecto a los campeonatos locales, bueno, pero por eso parece exagerada la medida, pero no, él no, incluso las primeras veces, y sobre todo después de lo de Ivanovic, hubo un tratamiento psicológico, a ver si pasaba algo por ahí, y vio todo bien, o sea, no sé, parece como que... Se le sale la cadena al hombre. Da la sensación que es parte del combo, ¿no? Luis Suárez es un extraordinario futbolista, que a veces chicanea por demás, porque estoy seguro que esto que hizo el otro día contra Italia, es parte de ese juego permanente que él tiene con los defensores, para un defensor no es tan habitual que un delantero los ataque a ellos y los busque permanentemente. Acá en la Argentina tenemos a Teófilo Gutiérrez, el delantero de River, que permanentemente tiene roces con los rivales, el propio Maradona, en algún momento sin ir al extremo de lo de Luis Suárez, era una persona que hablaba, que se le plantaba a los técnicos, a los presidentes, si no hicieran las cosas que hacen, dejarían de ser ellos, y me parece que esto le pasa a Suárez, un jugador extraordinario, pero que a veces se le sale la cadena y termina perjudicando a su equipo. Estoy, mirá, absolutamente de acuerdo, porque son de esas cosas que no entendés por qué pasan, el mismo Balotelli es de la misma manera. Yo voy a subir la vara. No, no, dicen esas cosas que vos no entendés por qué suceden. Lo que sí está claro es que Uruguay va a apelar la medida, tiene 21 días para hacerlo, toda la sanción es apelable, no solamente lo económico, porque fue lo que se dijo en un principio, y yo estuve conversando con el doctor Jorge Barrera, el vicepresidente del AUF, y me decía que toda la sanción es apelable y que, por supuesto, se va a apelar. Incluso Luis Suárez se despedía de los compañeros. Yo no pude hablar con gente del plantel, hablé con dirigentes que estaban allí, y me decían que, bueno, ya se estaba despidiendo, porque la selección a las 3 y media está partiendo hacia arriba de Janeiro, y él no va a viajar con la selección. Edgardo, te agradecemos muchísimo este contacto. El dato interesante que se desprende en el final es que la Federación Uruguaya de Fútbol va a apelar esta decisión y veremos entonces cómo continúa esta historia de Suárez en la Copa del Mundo, que por el momento parece que ya no habrá más capítulos, al menos por esta Copa. Gracias, Eduardo, un gran abrazo. Un abrazo para todos. Edgardo, perdón, le dije a Eduardo en el final, lo rebauticé a la menos. Bueno, vamos a escuchar también al presidente uruguayo, Mujica. Yo con respecto a lo que dijeron recién, que esto, decía Sandy, hace a Suárez, por ahí puedo levantar un poco la vara, me van a decir, no se comparan los deportes. Pero hay tipos que son genios de verdad, genios, llámese Federer, Nadal, y que además no dan este tipo de ventajas. Porque esto es un genio que da una ventaja. En el momento más importante de Uruguay, da una ventaja. Es decir, este genio comete un error y deja a su equipo, sin su máximo referente, que es el mismo, por nada, ¿no? A cambio de nada. Vamos a escucharlo.